Con Antonio Zambrano Ozuna, él es candidato por Movimiento Ciudadano por el distrito. 23. 23, ¿verdad? Donde él, pues aquí está haciendo acto de presencia en la plaza principal, donde vemos a la gente. Vamos a preguntar a la gente, ¿qué es lo que dice de Antonio Zambrano? ¿Cómo ve? Ah, pues no me parece bien. De todos modos, su lucha y sí. Pues ahí está, ¿verdad? Es una persona identificada con el pueblo. Ahí está lo que dice la gente. Que me conoces en Piola, aquí mi compañera. Aquí, ¿verdad? El Piola, ¿cómo ves aquí al candidato? Pues muy buen amigo y muy dedicado a lo suyo. Muy conocido, ¿verdad? Muy conocido por toda la gente. Ha apoyado a la gente, ¿verdad? Sí, es. A la gente necesitada. Te hemos visto aquí en presidencia, donde pues has llegado con colonos, ¿verdad? Sí, así es. A pedir despensas, ¿verdad? Así es. Platícanos más sobre él. No he sido nunca un gestor social de despensas ni de lámina de eso. Yo más prácticamente he sido un gestor que he visto por las necesidades más trascendentales, que son obras de drenaje, obras de agua, obras de alumbrado, público, obras de pavimentación. Yo creo que son las obras más importantes las que trascienden, porque finalmente darle despensas, pues sí son importantes también, ¿no? Pero no, no, yo no me he dedicado a esa línea de dar despensas. Tal vez algún día esté de una plataforma mayor, donde yo pueda ofrecer áreas de oportunidad, trabajo, empleo, para que la gente misma no tenga necesidad de esas cosas. Pues ahí está Antonio Zambrano Osuna. Él es candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano. Este 6 de junio, ¿verdad? En las boletas aparecerás. Gracias. Éxito, pues aquí también uno de los conocidos políticos de Villunión, ¿verdad? Así es. También estuvo ahí con una planilla naranja en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está la naranja, fíjate. Fíjate, nos identificamos, la gente, dicen que la gente sola se va identificando, somos como, no has visto cómo es el mercurio, el mercurio solo se va uniendo, no hay, y rechaza la negatividad totalmente. Yo agradezco a toda la gente que ha estado siguiéndome a través de las redes sociales, a toda la gente que me ha abierto sus puertas cuando voy y las visito. Yo sé que deben de estar muy cansados porque hay tantos candidatos este año, esta elección. Pues fue la locura, ¿verdad? Se vinieron demasiadas propuestas, pero pues en un clima democrático, pues, qué bueno que hay mayor participación ciudadana y ojalá que la gente tome las mejores decisiones y pueda decidir lo que más le conviene. Y que no se vaya por lo mismo, lo tradicional, lo clásico, ya eso debe quedar en el pasado. Creo que debemos darle una oportunidad a nuevos rostros, a nuevos actores políticos. Esta es información de Notigerma, Mazatlán, Sinaloa. Elecciones 2021. Elecciones 2021.